Estamos con Elia Espen, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Estamos con Victoria Moyano, integrante del CEPROT. Estuvimos juntas el 10, 11 y 12 de octubre en el 24 Encuentro Nacional de Mujeres. Viajamos juntas y bueno, ¿por qué no charlamos y empezamos contando con qué idea fuimos a participar a Tucumán la semana pasada? Bueno, la idea, tanto de Vicky como la mía, fue ir a poner las cosas en claro, como digo yo, sobre Terrabuzzi. Porque hay mucha gente que todavía tiene confusión y que no sabe bien cómo fueron las cosas. Entonces nosotros lo que queríamos plantear es que la lucha de Terrabuzzi es la lucha de todos. Porque si esta empresa llegara a conseguir lo que quiere, eso le va a dar lugar a otras empresas para hacer exactamente lo mismo. Entonces nuestra obligación, como tanto para defender derechos humanos, para defender, porque derechos humanos es todo, como yo siempre digo, es comer, trabajar, estudiar, todo eso son derechos humanos. No solamente los desaparecidos, como parece que solamente quiere este gobierno. Que para él parece que los desaparecidos es todo el conjunto de derechos humanos y no es así, no es así. Entonces bueno, nosotros fuimos para plantear eso, verdaderamente, que se tomara como un tipo de bandera para defender a todos los trabajadores que todavía no pudieron entrar. De hecho, nosotras llevamos varias propuestas y éramos, bueno, más de 800 compañeras de la agrupación de Mujeres Pan y Rosas que intervenimos en los distintos talleres. ¿Por qué no nos contás, Vicky, las distintas instancias y las distintas propuestas que fuimos llevando a los talleres? Nosotros, como dijo Elia, llegamos al encuentro, y como bien dijiste vos, con la intención de aportar en que el encuentro no sea un encuentro folclórico. Nosotros fuimos, tanto Elia como yo, como otras compañeras, fuimos junto con Pan y Rosas porque opinábamos que en esto teníamos acuerdo. Las compañeras de Pan y Rosas dieron la pelea en las comisiones. Nosotros la dimos, tanto en los medios como cuando fue la charla de Terrabusi llamada por las mismas trabajadoras de Terrabusi, nosotros quisimos, planteamos la discusión necesaria de que en todas las comisiones hubieran pronunciamientos a favor de Terrabusi y que la marcha la debería encabezar la bandera de Terrabusi donde dijera contra la represión K hacia los trabajadores de Terrabusi. Eso se fue discutiendo durante el sábado, durante todo el domingo, y el domingo llegaba el momento cuando empieza la marcha, nos fuimos con Elia, con Mirta Baravalle, Alejandrina y yo a plantear en la cabecera lo que había planteado Elia en esa charla de Terrabusi, que era que la marcha la encabezara la bandera de Terrabusi. Bueno, fue bastante dificultoso porque la verdad es que la comisión coordinadora de ese encuentro en principio se oponía y después lo que pudimos llegar es que marchar ambas banderas, la de la comisión organizadora y la de Terrabusi, que eso duró dos cuadras porque entre medio había autos, árboles y todo y esas que bueno, hubo una corrida por parte de quienes llevaban la otra bandera, entonces quedamos dentro de la columna en el segundo lugar. Es decir que la discusión se dio durante todo el encuentro, desde todos los ámbitos que lo pudimos plantear. Sí, yo creo que fue claro que el encuentro estuvo atravesado de principio a fin por la lucha de las obreras y los obreros de Terrabusi, que en un encuentro nacional de mujeres las protagonistas indiscutidas de ese encuentro fueron las obreras de Terrabusi como también las compañeras de autoconvocados de Tucumán. Ahora sí, por eso es que nosotras propusimos eso, que encabece y más que nada una bandera contra la represión acá, porque lo que planteábamos en los talleres era que si ganaba la lucha de Terrabusi, las obreras, la defensa de su organización interna, de sus conquistas, íbamos a estar en mejores condiciones para todas las demás peleas que venimos llevando adelante el movimiento de mujeres, como ser el derecho al aborto, como ser contra la violencia hacia las mujeres, como ser contra la trata, por la libertad de Romina Tejerina. Bueno, eso fue algo que recorrió todos los talleres y que justamente no fue algo que reflejaron los medios. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con todos los medios planteándoles que realmente la discusión que atravesaba todo el encuentro era esta, y no era, a diferencia de otros años, tanto la lucha tan virulenta con la iglesia y todo, porque en realidad estaban pasando otros acontecimientos importantes en el país donde la discusión nacional estaba dirigida hacia otro lugar, en este caso Terrabusi. O sea, lo que nos queda muy claro es que había un cerco mediático para que no se pueda reflejar la discusión principal que tuvo el encuentro. Yo, digo, también te quería plantear, nosotras con él y con otros organismos venimos desde el principio en la lucha de Terrabusi, desde el primer día que los compañeros deciden salir a pelear, nosotros los venimos acompañando, apoyando y poniendo de nosotros todo lo que podemos, yendo tanto a hablar con los jueces, con los fiscales, con el Ministro de Seguridad, enfrentando la represión, peleándonos con la policía, difundiéndolo, consiguiendo apoyo de distintos organismos y personalidades de derechos humanos y demás. Es decir que el encuentro de mujeres era un ámbito donde había que dar la pelea porque iban a estar miles y miles de mujeres. Acá lo que pasa es lo siguiente, cuando nosotras fuimos con Vicky a ver a la fiscal, al juez, al Ministro de Seguridad en La Plata, y no me acuerdo que otras cosas más hicimos, nadie había mandado la represión. Entonces yo digo que parecía como el gran bonete. Yo no fui, yo no lo tengo, nadie fue. Y entonces la represión, ¿cómo estuvo? ¿Quién la mandó? Entonces, bueno, acá la gente de Terrabusi está como está Romina Tejerina. Romina Tejerina es una red entre los católicos y el gobierno de Tucumán. Y acá los chicos de Terrabusi, todos, también son rehenes. Porque está el gobierno de acá de Cristina por un lado y está la empresa por otro. Y al final, en conclusión, es que entre ellos se arreglan. Pero la gente de Terrabusi todavía no entra a trabajar. Y ahora con lo que quieren, la paz social que quieren mandar, y qué piensan hacer, llevarlo hasta diciembre, y en diciembre que quedan todos despedidos, y mientras tanto ellos se sigan organizando, eso es una barbaridad lo que están haciendo. ¿Qué imágenes o qué ideas quedaron ahora a días de volver de Tucumán después de este encuentro donde participamos miles de mujeres? Veo que las mujeres están tomando más conciencia, se están acercando más a una realidad. Porque nosotras lo que tenemos es mucha fuerza. Y no que no nos tenemos que dejar convencer por una persona que dice que la ofenden y la acusan por el género. Yo digo que la acusan y la ofenden porque está haciendo las cosas mal. Nosotras las mujeres hacemos las cosas bien. Porque tenemos muchísima fuerza. Y yo le digo a todas las jóvenes, mucha. Ustedes no saben cuánto poder que tienen. Un montón tienen. Basta que sigan una línea, una línea concreta con lo que quieren, y van a ver que van a derribar montañas. Esa es la pura verdad, chicas. Yo quería destacar que toda esta delegación que fuimos al encuentro de mujeres, contamos con el orgullo de todas las compañeras, trabajadoras, estudiantes, universitarios y secundarias. Y con el enorme orgullo de ir con unas luchadoras, tanto con Mirta Baravalle como con Elia, que son mujeres luchadoras desde hace 33 años. Son muchísimos años que han demostrado lo que pueden hacer las mujeres cuando persisten en su lucha y se han enfrentado tanto contra la dictadura militar, contra el conjunto de las instituciones del Estado, los distintos gobiernos. Tengo la sensación de que lo que dijo Elia es también una transmisión de generación a generación, y que de esa fortaleza nos tenemos que valer. Comparto 100% del orgullo que vos planteás, Vicky. Porque aparte, bueno, yo trabajo en el INDEC, y tanto con Mirta como con Elia, compartimos mes a mes, desde hace más de dos años y medio, los abrazos que hacemos acá en la puerta del INDEC. También comparto que sí que nos falta, pero que este año demostraron las mujeres, principalmente las mujeres trabajadoras, que es momento, sin más, de poner un gran movimiento de mujeres en las calles, que pelee por todos sus derechos, por el derecho al aborto, por la libertad de Romina Tejerina, contra la trata, contra la violencia hacia las mujeres, y por supuesto, por los derechos de las mujeres trabajadoras, junto a sus compañeros, por eso, contra los despidos, contra las suspensiones. Yo creo que demostró este año, y demostró este encuentro, por lo menos en la pelea dura que dimos todas juntas, en qué momento de hacer esto, poner en pie este gran movimiento de mujeres.